Marvel Studios ya no es lo de antes Todavía no acabo de procesar lo que acabo de ver O Marvel se aventó un proyecto tan innovador, experimental, que aún no estamos listos para ver O Ant-Man and the Wasp Quantumania no tiene pies ni cabeza Y ya los últimos videos sobre Marvel es hablar sobre lo malas que son las series y películas Este universo ha pasado de contar una historia interesante sobre un superhéroe ficticio que amamos A tratar de armar un rompecabezas gigante con historias lineales y aburridas Que incluso las super escenas de acción que ahora te muestran se vuelven irrelevantes para la película Hoy te vengo a contar mi opinión y un pequeño resumen de Ant-Man and the Wasp Quantumania Amigos, no sé por dónde empezar este video Esperaba mucho de Ant-Man, un superhéroe que antes de su primera película conocía poco Me interesaba poco, pero con esa primera película terminé amándolo Me emocioné a unos niveles que no pueden imaginar la primera vez que vi a Giant-Man en la pantalla grande Y Ant-Man se convirtió en uno de mis personajes favoritos Pero tristemente en esa tercera entrega Ant-Man perdió toda su esencia Esta película no tiene un inicio ni un fin, no nos cuenta nada Todo pasa porque así tiene que pasar para que Kang salga en el futuro como una amenaza La película comienza mostrándonos un poco sobre la vida de Scott Después de los acontecimientos de Avengers Endgame Este al ser uno de los pocos vengadores públicos que quedan, se vuelve famoso Escribe un libro sobre sus memorias con los vengadores y es muy querido por la gente Y pues ya De aquí, luego luego nos vamos al reino cuántico Porque Cassie y su hija mandó una señal y los succionaron de la nada Desde aquí yo ya me intuía que la película iba a ser una mamada Tenían tanta prisa porque conociéramos el reino cuántico Que no nos dieron contexto de nada No sabemos cómo es que Cassie es súper inteligente Cómo es que tiene un traje Hay una escena donde la sacan de la cárcel Y me hubiera gustado ver más de eso De por qué está en la cárcel Conocer al personaje Porque pues a final de cuentas Es la nueva generación de vengadores que viene Muéstrame más de ella, de su historia Pero no, Cassie Lang es súper inteligente Tiene un traje Y es lo único que tienes que saber No hagas más preguntas Y dije, bueno va Te la paso que nos hayas metido de una al reino cuántico Pero pues dame algo interesante Algo que valga la pena Muéstrame a la gente que vive ahí Sus propósitos Y así le vas a hacer una copia a Star Wars Mínimo que sea una buena copia Y entrate de lleno en este mundo Dime más sobre la historia de los habitantes de este universo Pero no amigos Tampoco nos muestran nada de esto Lo único que tenemos que saber Es que estos habitantes del reino cuántico Viven con miedo de él Porque ni siquiera dicen su nombre Es como un Voldemort Que ni siquiera da miedo La mitad de la película se la pasan diciendo Él Como si no supiéramos que hablan de Kang Ah Y también aquí nos dicen Que Janet ya conoce a todo este mundo Y a Kang Eso sí debo decir La historia entre Janet y Kang Fue lo más interesante de toda la película Ver como Kang fue exiliado Al principio me emocioné Porque pensé que los Vengadores O los Cuatro Fantásticos de otro universo Lo habían derrotado Incluso hasta pensé en la posibilidad Del consejo de los Kangs Y dije, ok Esto está interesante Pero fuera de esa historia secundaria La película no aporta nada Diría que todos los personajes son olvidables Hasta los protagonistas Porque la película se llama Ant-Man and the Wasp Quantumania Y estos dos parecen ser personajes secundarios Y Janet la protagonista De verdad no entiendo Qué fue lo que pasó Por la cabeza de los escritores De esta película En qué momento les pareció buena idea Meter puras escenas de acción Sin ninguna historia ¿Por qué no aventarse unos 30 minutos de película Contándonos la historia de Cassie Para conectar con el personaje Ver más sobre la vida de Scott Su relación entre ellos dos Armarse una buena historia Perir el reino cuántico Incluso si me decían Que Modok Cuando interceptó su señal Se teletransportó a su mundo Y hubiera raptado A la hija de Scott Para llevársela a Kang Y así Kang poder Tener un buen pretexto Para tener Ahí atrapado a Scott Hubiera estado mejor Te la paso Pero me tiraron Puras tonterías Eso sí Debo decir que Jonathan Majors Está increíble como Kang Creo que los villanos Es lo único Que está sirviendo En estas nuevas fases de Marvel Pero para meterlo Como villano directo De Ant-Man Como que no funciona Hubiera preferido ver a Modok Siendo el villano principal Tiene más conexión Ya que sabemos Que este es Darren Y ahora hablando de Modok Me gustó La verdad es un villano Meh Pero creo que tiene Mejor historia Que toda la película Eso sí Al final De verlo Redimirse y morir Como por qué más Ver un villano así Que muchos fans Esperábamos ver En la pantalla grande Por qué no dejarlo vivir Y pelear con dignidad Hasta el final Con Kang Todo está mal En esta película Siguiendo con la historia Después de ver ese flashback Entre Janet y Kang Sabemos que Janet Al ayudar a darle energía Al núcleo de la nave de Kang Se entera de todos los males Que este ha hecho Y decide no ayudarlo más Haciendo gigante su núcleo Para que se vuelva inservible Entonces ahora que Scott Está dentro del reino cuántico Modok Que interceptó la señal de Cassie Los trajo ahí Para que Scott Ayude a Kang A deshacerse del núcleo gigante Y él pueda salir Con todo ese ejército Que montó en el reino cuántico Y pues al final Sí está a punto de salir Pero nerfean un poco a Kang Para que puedan derrotarlo Porque no mames Faltan dos años Para su película Ahorita que siga ahí encerrado Debo decirles que la pelea final Estuvo tan aburrida Que yo ya solo estaba esperando La escena post créditos Para irme Si hubieran matado a Scott En ese momento Hubiera sido súper irrelevante Para mí De verdad no sé Cuándo fue que Marvel Perdió su esencia Antes eran historias Individuales de superhéroes Que convivían en un mismo universo Y en un momento dado Tenían que juntarse Para detener Una amenaza tan grande Pero después de Endgame Parece ser que todo Se está mirando abajo Se nota la baja calidad Que están teniendo Los proyectos de Marvel Y tengo una teoría Tal vez equivocada Pero parece ser Que como todo Marvel está evolucionando Y las generaciones cambian Muchos de nosotros Teníamos 8 años Cuando vimos a Iron Man Por primera vez En la pantalla grande Una película Que amé sin duda alguna En 2012 Fue un sueño Y su realidad Ver a los Vengadores En la pantalla Y Marvel Viendo el éxito Que estaba teniendo Sabían a qué público Tenían que dirigirse Año con año Nos hypeábamos Por qué película Sacaría Marvel Para seguir uniendo El conflicto De la saga del infinito Mientras nos traían Héroes queridos Del cómic a la pantalla O no muy conocidos Por detrás Iban uniendo Todo para un conflicto épico Que a muchos Nos haría llorar 10 años tardaron En crear algo así Muchos ahora Tenemos 20 y tantos años Ya no somos esos niños Que vieron a Iron Man En su máximo esplendor Ya no somos los niños Que fue un sueño Hecho realidad Ver a los Vengadores En la pantalla grande Somos unos adultos Que vivimos La conclusión Épica de este universo Y ahora Marvel Studios Tiene su objetivo claro Pasar a las siguientes generaciones Y como les digo Todo cambia A nosotros de niños Los adultos nos decían Que esas películas de niños Eran tontas y aburridas Nosotros Fans de los superhéroes Las defendíamos Con todo nuestro cariño Ahora las nuevas generaciones De niños Ya no son como la nuestra Ahora somos los adultos Diciendo que estas películas De niños Son ridículas Porque ya no son como antes Porque crecimos en otra generación No conectamos con ellas Porque simplemente No están hechas para nosotros A final de cuentas Marvel es una empresa gigantesca Que quiere sacar dinero Y los fans Y adultos de Marvel Somos una minoría Su objetivo Son los niños Porque ellos son Los que consumiendo Sus películas Van a comprar los juguetes Videojuegos El merchandising Y ahorita Es el público Al que se quieren dirigir Creo que tras 10 años Fue bueno vivir La saga del infinito Es algo que nunca voy a olvidar Pero muchos estamos esperando Un cambio Que no va a llegar Y creo que Marvel Ya lo dejó muy en claro Con una fase 4 Horrible Que a nadie le gustó Pero siguen generando Para sacar más productos Y al parecer La estrategia De buscar un nuevo público Les está funcionando Su fórmula últimamente Ha sido la misma Y a nosotros No nos ha parecido Porque es una fórmula Diferente A la que estábamos acostumbrados Y pues creo que amigos Ese cambio De los que los fans Estamos esperando No va a llegar Pero bueno Así es la vida Las cosas cambian Y dentro de 30 años Marvel va a seguir Generando dinero Y dirigiéndose al público Que más dinero le haga ganar Y así Es este mundo Yo en lo personal Y como fan de los superhéroes Sigue viviendo Todo lo que Marvel Y DC me entreguen Porque para mí Fue un sueño Ver a mis superhéroes Favoritos en live action Ver a Spiderman Con los Vengadores Creí que sería un sueño Que nunca iba a haber Y pues como fan de los superhéroes Seguiría siendo un sueño Ver héroes en live action Aunque sus productos Ya no sean tan buenos O no sean dirigidos para mí Dicho lo anterior Hablemos de las escenas Postcreditos Porque ahora parece ser Que lo único bueno De estas películas Son las escenas La primera nos muestra Algo que me encantó El consejo de los Kangs El consejo de los Kangs Fue quien exilió A este Kang Pero Se están dando cuenta Que los humanos Están conociendo el multiverso Algo que nadie sabía Y ahora se está popularizando Entonces Este consejo Hace una reunión Para detener todo esto Porque como ya nos lo dijeron En Loki Puede causar una guerra Multiversal Interminable Esta escena Me encantó Ver todas las variantes De Kang Fue increíble Se veían espectaculares Todos esos Jonathan Mayors Y con esto Ahora si plantean El inicio de la dinastía De Kang Tengo curiosidad Tengo curiosidad Por cómo es que van a manejar esto Si cada Kang De su universo Se va a encargar De destruir su línea temporal Para cerrar el multiverso Hasta dejar un solo universo Y así llegar a Secret Wars O ¿Qué van a hacer? Hay muchas posibilidades Esta escena Deja mucho que pensar Y evidentemente Deja hype Para las siguientes entregas Y comienzan A preparar el terreno Para Avengers De Kang Dynasty La segunda escena Pos créditos Fue la que más me gustó Y esta fue para promocionar La serie de Loki 2 Más que nada Que esta No necesita promoción Creo yo Loki es de lo mejor Que Marvel ha entregado últimamente En esta escena Vemos a Loki Y a Mobius Visitando el pasado Para lo que creo yo Será erradicar a Kang Como ya sabemos Kang puede estar presente En cualquier momento En el tiempo Pero por lo que se ve Loki Al saber todo lo que Le contó He Who Remains O aquel que permanece Va a querer acabar con Kang Desde el inicio Para evitar su dinastía Pero como ya sabemos Y se lo dejaron A Rhodey bien en claro Eso no va a funcionar Sin duda Las escenas post créditos Fue lo único Que me gustaron De la película Es triste que Últimamente Esto sea así Pero como dice El Captain America Hay que aceptarlo Y seguir En conclusión Ant-Man and the Wasp Went to Many Es una película Irrelevante Que no sirve de nada Que ni siquiera Se toma el tiempo De presentarnos a Cassie Lang Como la futura statue Esta película Existe simple y sencillamente Para que el consejo De los Kangs Haga algo al respecto Después de llamar su atención Si esta escena Del consejo de los Kangs Hubiera pasado Al final de la serie De Loki De igual manera Hubiera funcionado Y Ant-Man No hubiera servido De absolutamente nada Mi calificación Para esta película Es de Siento feo Pero le voy a dar un 3 Creo que Ha sido la peor De Marvel No tengo ganas De volver a verla Defendí esta película Y quedé Yo decía No vas a ver que Esta si va a estar buena Es la introducción Del nuevo gran villano No puede fallar nada Pero fue una completa basura No esperaba que esto Iba a pasar Pero bueno Lo que a mi me interesa saber Si tú ya viste esta película Si es así Cuéntame ¿Qué te pareció a ti? ¿Te gustó? O al igual que yo Terminaste decepcionado Y si aún no la has visto Te diría que No vayas a gastar Tu dinero al cine Espera que salga en Disney Plus O alguna aplicación de películas Porque no vale la pena Lo más relevante Son las escenas Post créditos De un minuto Que ya te conté Pero bueno Cuéntame todo esto Aquí abajo En los comentarios Para debatir más Sobre esta película Una vez más amigos Muchas gracias por acompañarme En otro video Mi nombre es Cristian Y esto fue Fuera de Cine Adiós ¡Suscríbete!